Este amor Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante Amada amada amante Amado amada amante Amado amada amante Amada 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 am Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante 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 Gracias por ver el video.